Coach, pues gracias por concedernos esta entrevista y platicar de lo que sucedió en Huatulco, en este Congreso, en esta Asamblea Ordinaria por parte de la UNEFA. Bienvenido. Gracias a ustedes por tener la atención de darme y brindarme la oportunidad de platicar con el público del fútbol americano de ahora la Organización Nacional de Estudiantil del Fútbol Americano. Bueno, pues se acaba de llevar a cabo el Congreso Anual de la Organización. Tuve la fortuna de que la Universidad Nacional se fijara en mí para poder tomar este puesto, primero para competir por la presidencia, donde la Universidad Nacional tuvo de 17 votos posibles, el visto bueno de 14 instituciones, y bueno, la oportunidad que yo tengo como universitario de que las autoridades me consideren para ejercer este puesto en este trieno, porque ahora ha cambiado la reglamentación en UNEFA, no son dos años, van a ser tres. Y entonces, bueno, pues contento con este nuevo cargo, contento con esta nueva responsabilidad, contento de estar en la dirección de la organización estudiantil más grande de este país. Hoy día, con todos los agremiados de equipos interfacultades de las diferentes universidades, estamos en 17 mil registrados, tenemos 14 mil 500, así que, pues desde luego un gran reto lograr llevar en estos tres años a buen término la gestión dentro de la UNEFA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!